Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. A continuación nos invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Disidentes de la Farutara en un carro tanque cargado con 4.000 litros de oxígeno en el sector de la Esmeralda en Arauquita. Dos estudiantes del municipio de Fortul que se encuentran desaparecidos al parecer fueron reclutados por grupos al margen de la ley. Una tutela de los 60 pacientes renales obligó a la EPS Comparta a realizar los servicios con la unidad renal del municipio de Arauca. Diputados, gremios y ganaderos se quedaron con los crespos hechos por la no asistencia del INVIMA al debate de la Asamblea Departamental. Comité de Carne y Leche del Departamento de Arauca asegura que el contrabando los tiene a punto de la quiebra. Colegio Cristo Rey del municipio de Arauca durante el 2018 no recibirá alimentación escolar por parte de la Gobernación de Arauca. Disidencias de la guerrilla de las Farutara en un carro tanque cargado con 4.000 litros de oxígeno en el sector de la Esmeralda en el municipio de Arauquita. El mal manejo de este vehículo podría ocasionar que explote y causar graves daños. En las últimas horas, hombres fuertemente armados hurtaron un vehículo cargado con oxígeno en el departamento de Arauca. Los hombres armados que se movilizaban en unas motocicletas interceptaron el automotor de la empresa Oxígenos del Llano cerca a la inspección de policía de la Esmeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita, obligando al conductor a desviarse de su ruta. Las personas armadas se identificaron como disidentes de la FARC y se llevaron el carro tanque cargado con oxígeno hacia la selva de este sector del departamento de Arauca. Este vehículo está cargado con 4.000 litros de oxígeno que, según expertos, la presión puede causar la detonación del carro tanque y causar un gran daño en sus alrededores. Los disidentes de la FARC horas más tarde dejaron en libertad al conductor, pero el vehículo se lo llevaron los guerrilleros. Y dos estudiantes del municipio de Fortúl que se encuentran desaparecidas habrían sido aparentemente reclutadas por grupos al margen de la ley. Otros dos jóvenes del municipio de Arauca y Tame también se encuentran desaparecidos. Las dos jóvenes que se encuentran desaparecidas en el municipio de Fortúl, al parecer, fueron reclutadas por grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Básicamente es la misma información que radica la familiar de estas menores en la denuncia, quien manifiesta que podrían ser grupos al margen de la ley quienes hayan generado este reclutamiento de estas menores y las hayan trasladado a Sana Rural. Bajo la información que se recibe en la denuncia estamos trabajando, pero no solamente con ese caso. La Policía Nacional le hizo un llamado a familiares que tienen algunos familiares desaparecidos para que denuncien. Yo quiero hacer una invitación a toda la comunidad araucana porque es que sale mucha información social o en medios de comunicación, pero a veces no se concretan las denuncias, como sí está ocurriendo en este caso en particular en Fortúl. Invitamos a todas estas personas que tienen algún caso de personas desaparecidas a que instauren las denuncias correspondientes para nosotros articularlas y generarles en modo superando y quienes pueden ser los actores que están generando estos hechos ilícitos. Según el acto oficial, los familiares no denuncian a tiempo ante las autoridades competentes. Para algunos de estos casos, lo que pasa es que las denuncias no se han recibido oportunamente, han dejado pasar hasta cinco o ocho días para recibir las denuncias. O sea, hemos perdido un tiempo valioso que se hubiera podido considerar o trabajar de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Por eso yo lo que invito es a que se hagan las denuncias formales. ¿Por qué? Porque finalmente al concretar varias denuncias, como les decíamos, a conocer las características del ilícito e incluso quiénes son los responsables de este hecho. Y allí poder uno también, de la mano de todas estas organizaciones humanitarias, poder hacer un trabajo para lograr el regreso de estos menores al seno de su hogar. También hay dos personas que se encuentran desaparecidas que viajaban desde Arauca hacia el municipio de Tame. A través de un medio de comunicación, esta mañana me estaba enterando de otros dos menores que salieron de Arauca para Tame, pero denuncia formal no la hemos recibido. En el municipio de Crabonorte, una persona a la tercera edad se encuentra desaparecido desde hace varios días. Sí, allá ese caso sí está denunciado formalmente. Un señor de apellido Nieves, es un ciudadano de 50 años de edad. Aquí no tenemos muchos elementos de juicio, estamos trabajando en recolectar mayor información. Tal vez sí tenemos mayor información de los casos de las dos menores de Fortul, pero en este no. Entonces lo que estamos es trabajando fuertemente con los investigadores a ver qué información adicional tenemos. Además de que los que hayan cometido este hecho hasta el momento, que sepamos, no han tomado contacto con las familias. También dos menores del municipio de Arauca se encuentran desaparecidos, pero los familiares aún no han instaurado la respectiva denuncia. Y una tutela de 60 pacientes obligó a la empresa Comparta a reactivar los servicios con la unidad renal en el municipio de Arauca. A partir del mes de mayo serán atendidos en el municipio de Saravena. Luego que los pacientes que necesitaban el servicio de diálisis del municipio de Arauca se encadenaron en las instalaciones de la EPS Comparta por la no prestación de este servicio en el municipio capital. Al final del día se llegó a un acuerdo entre la unidad renal y la EPS Comparta. La problemática que se ha presentado con los pacientes renales afiliados a la EPS Comparta, ya que en el transcurso de esta semana se presentó la situación que la EPS Salud Renal, quien garantiza este servicio de hemodiálisis a esos pacientes de todo el departamento, suspendió los servicios debido a inconvenientes en tema de cartera de años anteriores con la EPS Comparta. Inmediatamente se procedió a desplazarse a la EPS, donde se llevó a cabo una reunión con los usuarios afectados, quienes procedían de diferentes municipios. La funcionaria de la unidad de salud dijo que el gerente de la EPS Comparta tenía un plan de contingencia en la ciudad de Bucaramanga. Y en común acuerdo con la EPS, el doctor Eduard Mercado, gestor de la oficina de la EPS Comparta en el departamento, ya tenía su plan de contingencia para garantizar este servicio a los usuarios, pero en la ciudad de Bucaramanga, con todos los gastos incluidos, donde también se proveía al familiar o acompañante de este usuario, hasta finalizar el mes de abril, dado que a partir del primero de mayo, se le iba a garantizar el servicio a estos usuarios con otra EPS en salud renal en el municipio de Saravena. La EPS Comparta cumplirá el fallo de una tutela de un juez de la República. En este momento, el doctor Eduard Mercado, gestor de la EPS Comparta, nos informa que dado aquel fallo de tutela fue garantizado el día de hoy, la EPS Salud Renal procede a reactivar los servicios a partir del día de hoy a estos pacientes, garantizándoles el resto del mes mientras surta el proceso de contratación con la EPS renal en el municipio de Saravena. La falta de pago atrasados por parte de la EPS Comparta con la unidad renal son las causas de la suspensión de los servicios. Las EPS, las aseguradoras, son las encargadas de organizar su red a la fecha. Claro que ya hay una nueva normatividad en la cual el ente territorial, a partir del transcurso del año, va a tener este control de hacer un mayor control y habilitar la red de los prestadores. Pero a la fecha, las aseguradoras, ellos contratan su red. Y pues ya en temas de pagos y eso, la unidad de salud, a través de la mesa de la circular 030, se depuran todos los temas de cartera, entonces los prestadores deben acudir a esta mesa para revisar el tema de cartera con las aseguradoras. Los 60 pacientes de Saravena y Arauquita podrán acudir desde hoy a la unidad renal para que le presten los servicios. A partir del primero de mayo, la EPS iniciaría contratación con la EPS Viva que es una EPS que se encuentra en proceso de habilitación en el municipio de Saravena. Desde el mes de mayo, la EPS Comparta contratará estos servicios con una EPS del municipio de Saravena. Ya hacemos a continuación una pequeña pausa para ir a comerciales, espero no se despeguen que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, FILBO 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La FILBO es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferías. Así estamos humanizando el desarrollo. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferías. con los crespos hechos por la no asistencia del INVIMA al debate realizado en la Asamblea Departamental. Aparentemente este órgano estaría entregando permisos a que será de solo papel. Nuevamente el INVIMA no asiste a la invitación hecha por la Asamblea Departamental de Arauca sobre las funciones que hace esta entidad en esta región del país. Bueno, efectivamente, verdad que teníamos muchas expectativas para poder hacer un diálogo con el INVIMA, con las demás instituciones que habíamos convocado, no para venir a, digamos, a irsele encima que la Asamblea porque nunca ha sido el estilo, sino por el contrario conocer las competencias de cada una de esas entidades y a través de la articulación interinstitucional que podamos buscar soluciones puntuales a esas problemáticas que se vienen presentando, especialmente en el transporte de carnes que están pasando de contrabando, del transporte de quesos. El INVIMA al parecer está entregando unos registros sanitarios bajo el principio de la buena fe a algunas queseras de papel. Hoy se ha encontrado un problema que está afectando mucho a este sector de transformadores y es que se están entregando por parte del INVIMA unos registros sanitarios bajo el principio de la buena fe. Entonces, hoy hemos considerado que eso es lo que ha permitido que se ploriferen aquellas queseras que se han llamado de papel, que no tienen verdaderamente una planta transformadora, que no están recolectando leche en ningún municipio del departamento, pero que sí tienen un registro sanitario y ese registro les está permitiendo traer queso de contrabando, reempacarlo y sencillamente sacarlo hacia el interior del país. En el momento que tienen un registro sanitario, pues se convierte en un problema para las autoridades en los diferentes puntos de control. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan, pues si esto tiene el visto bueno, tiene el registro, la autorización del INVIMA, pues sencillamente es porque se ha hecho un trabajo de seguimiento, de revisión, pero encontramos que el INVIMA no está visitando estos puntos donde dicen tener los domicilios, no están verificando la inocuidad en el manejo de estos productos y por supuesto, pues que se componen en un alto riesgo sanitario, en un alto riesgo para la salud pública de los araucanos y por supuesto que también para las diferentes ciudades del orden nacional donde se están comercializando. Para el diputado Hernando Henao, quien invitó al INVIMA, dijo que es triste que esta entidad no asistiera a la Duma departamental. Pero infortunadamente, pues encontramos hoy que no hace presencia el INVIMA, que muchas de las personas, los gremios concurrieron acá desde los municipios de Piedemonte también, a quienes les agradezco y les presento por supuesto una excusa, aunque no depende de nosotros, resalto la participación de la unidad administrativa que hizo presencia, el señor alcalde de Fortul, que estuvo acá, al secretario de Gobierno, Carlos Pinilla, del municipio de Arauca, que también vinieron dispuestos a acompañar este debate y también a que se les clarifiquen muchos de los interrogantes que se tienen frente al proceso de vigilancia y control y específicamente de las competencias del INVIMA, de cómo se están disponiendo esos productos que se aprenden, que se decomisan. La asamblea departamental solicitará ante las autoridades competentes la investigación sobre el queso que fue incautado en Tame. Sucedió un caso muy grave en el municipio de Tame con el manejo de unos quesos, con la disposición de estos quesos, que hoy es materia de investigación y como asamblea vamos a solicitar a las autoridades. Ayer estuvo el director nacional de Polfa y le pedimos que de manera puntual puntual se apersone de este tema porque el departamento requiere de una respuesta contundente. No puede ser que un producto que ya se había enterrado lo saquen y por supuesto que después de que lo sacan no sabe uno en qué espacio lo van a comercializar. Lo que sí es claro es que si lo sacan es para comercializarlo, no es para disponerlo en otro lado. Entonces, todos esos interrogantes, que queda acá por la asamblea, que vamos a notificar a la dirección nacional del INVIMA que de hecho estaban invitados con la inconformidad y por supuesto que le iremos a dar copia a los entes de control porque creemos que se está viviendo una problemática del contrabando, de un riesgo de salud pública como lo decía y a esto debemos prestarle atención como instituciones porque no podemos dejar que esta actividad siga generándose, generando ese alto riesgo. Yo reconozco que se está haciendo un trabajo por parte de la unidad pero el éxito acá queda claro que es la articulación interadministrativa. Se busca que el INVIMA haga presencia en algunos puestos de control a la salida del departamento de Arauca. Hay un compromiso también que el INVIMA haga presencia en unos puntos a la salida del departamento pero hasta el día de hoy no se ha dado respuesta. Lo que se manifiesta es que no tienen el personal pero yo creo que esa no puede ser una respuesta que justifique verdad para el pueblo araucano. Es una entidad del orden nacional, es una entidad del orden público que debe bajo cualquier mecanismo garantizar que allí se preste la presencia del INVIMA para evitar que este contrabando que tanto está afectando la economía del departamento pues siga sin ponersele control y que se le haga el acompañamiento al sector de los transformadores y de los ganaderos que hoy han arriesgado inclusive su integridad y su vida porque no es fácil, salieron a las carreteras a decir nosotros vamos a hacer el trabajo que tal vez no han hecho las autoridades. Las entidades del orden nacional siempre le toman del pelo a la asamblea departamental para tocar las funciones de estas entidades en esta región del país. Y el comité de carne y leche del departamento de Arauca aseguran que el contrabando los tiene a punto de la quiebra. Han pedido un mayor acompañamiento del gobierno departamental y nacional. El presidente del comité de carne y leche del departamento de Arauca asistió al debate que se realizó en la asamblea departamental para tratar el tema de contrabando de los productos cárnicos y lácteos. Venimos adelantando un proceso muy riguroso prácticamente como lo es el contrabando ya que el reglón ganadero está en amenazas en desaparecer del departamento. Lamentable decir las cosas porque ya las entidades nos las han advertido donde se hicieron unos muestreos y salió foco positivo donde animales de procedencia venezolana fueron incautados y se pasaron toda la normatividad pero hoy Arauca se encuentra en ese proceso. Decirles de que Arauca desde los 32 departamentos Arauca es el que está en el cañón porque Colombia ya iba a salir del problema para exportar ganado entonces los demás departamentos están bien preocupados porque Arauca no los deja y hay que revisar la situación política y la estrategia del gobierno nacional porque quieren convertir a Arauca en un departamento mineral energético y eso es lo que ha querido y nosotros los araucanos nos le estamos prestando a ese juego y no entendiendo de que si viene el segundo muestreo y sale positivo el reglón del ganadero desaparecía por completo. El Instituto Colombiano Propecuario ICA, el INVIMA no han realizado sus funciones en el departamento de Arauca como debe ser. Hay que resaltar que los entes de competencia en casos como el ICA, el INVIMA y toda la generalidad en adelante no se han permitido y no han hecho sus funciones para que esto no suceda. Hoy el pueblo araucano en cabeza del reglón ganadero de la Federación Departamental ha tomado la decisión de que el pueblo es el que decide y por lo tanto pues ha definido, creado unos puntos de restos de control para mero contrarrestar y demostrar a la autoridad que si estamos haciendo algo para que no permita de pronto un gran veto que sería una catástrofe financiera para todo el campesinado y en este caso el reglón ganadero. Hacer el llamado a todos, cada uno de ellos y a todas las entidades en cabeza del señor gobernador los señores diputados, alcaldes y consejos mejor dicho toda la maquinaria política que tengamos en nuestro departamento para ver a cómo llegamos para que realmente entre ellos interlocutemos con las entidades ante todo el gobierno nacional para que no podamos llegar a esto y poder llegar a un feliz término porque si esto sucede el 100% del campesino colombiano fracasaría y tendríamos que desaparecer. Los ganaderos del Piedemonte desconocen quién es JR el ganadero que se prestó para el contrabando de ganado. No, realmente pues desconocemos el caso porque el ganado que fue incautado por la autoridad competente fue en carretera. Pues ese manejo es confidencial de la autoridad inclusive nosotros como gremio desconocemos el caso la autoridad sí debe tener el conocimiento a nombre de quién viene porque viene una guía que es resaltar y decirles que por eso es que hay que jugar en papel imprudente a las entidades en este caso a la maquinaria política que juzguemos a los instrumentos que regulan este proceso que en este caso es el ICA porque no es un secreto y yo siempre lo he dicho que el ICA es el causante de la situación que nos está pasando ellos son los únicos que tienen acceso al sistema nosotros como productores no tenemos acceso al sistema y ellos son los que permiten cuadrar y definir y hacer guías al productor o al que sea puedo decir de que no han pasado los mil toros de Venezuela y ya vienen guiados entonces ¿dónde estamos jugando y con qué creabilidad lo estamos haciendo? es difícil poder decir los nombres porque no se le puede sustentar las cosas a nadie porque juzgar a alguien si no tiene pruebas es un delito pero si sabemos de que la gran mayoría de los ganaderos han prestado ahí se han indirectamente pero lo han hecho porque prestan sus previos prestan sus corrales prestan sus saldos prestan su creabilidad de ganaderos y su prestigio y mirando que esas 20 personas lo están usando para mal del departamento los ganaderos y gremios le hacen un llamado a sus colegas para que no se presten en traer ganado de contrabando nosotros hacemos un llamado a todo eso muy diplomáticamente muy de corazón con sentido de pertenencia para que tengamos un sentido de pertenencia para nuestro departamento y no le juzguemos a eso que yo hemos hablado de una sanción social que el pueblo lo puede decir una sanción social es aquel no comprar no venderle el que sea contrabandista si si sabe que no le vendo así le pague con 100 pesos el kilo más pero no hacerlo porque hacerlo sería ayudar para que él siga infligiendo la ley y aumentando el problema ilícito que es el contrabando también los transportadores del departamento de Arauca no se deben prestar para cargar animales de contrabando también decirle a los transportadores que no se presten para eso porque de todas formas ellos son causantes porque el ganado viaja en en camiones y todo entonces es decir a cada uno de ellos que realmente es un proceso y que lo hagamos porque sería una catástrofe lo que yo siempre he dicho los gremios lamentaron la no presencia del INVIMA al debate en la asamblea departamental de Arauca y hacemos a continuación una pequeña pausa para ir a comerciales pero no se despeguen que ya volvemos con más información en noticias la lupa araucana Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento Cravo Norte Calle 2 número 337 teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera Segunda número 265 teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle Séptima número 455 celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 número 1406 teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta número 2203 teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 número 1623 teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta número 619 Arauquita Carrera Sexta número 527 teléfono 883 61 68 Arauca Capital Carrera 22 número 2246 teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro Filbo 2018 del 16 de abril al 2 de mayo La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro Llaneros de Cedro Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias Así estamos humanizando el desarrollo y'all El Colegio Cristo Rey del municipio de Arauca no recibirá durante este año 2018 programas de alimentación escolar Son cerca de 1.500 los estudiantes que no recibirán el alimento por parte de la gobernación La institución educativa del Colegio Cristo Rey del municipio de Arauca en el año 2018 no ha recibido el programa de alimentación escolar PAE por parte de la gobernación de Arauca No señores este año con el nuevo contrato no estamos focalizados por parte de la gobernación para recibir solo en la sede de Américas que tenemos jornada única para los grados de preescolar y primero mientras aquí el resto ya salimos de la focalización que tenía la gobernación De los 1.500 estudiantes solo 700 no reciben la alimentación escolar Pues nosotros tenemos aquí 1.500 estudiantes en las dos jornadas de ellos estaban recibiendo 700 estudiantes recibiendo la alimentación por parte del departamento y pues ellos ya no lo están recibiendo ahora la alcaldía que fue la que asumió está priorizando la primaria también entonces en la jornada de la mañana el del bachillerato no tiene este servicio Los estudiantes de la primaria y bachillerato no reciben este programa de alimentación escolar por parte de la gobernación de Arauca No, ni de la primaria tampoco aquí la jornada mañana y tarde ya salió de la focalización que tenía la gobernación y por ahora asume con unos cupos la alcaldía pero entonces se focaliza más en lo que es la primaria Según la gobernación de Arauca no cuenta con recursos para la alimentación y el transporte escolar Sí, nosotros hemos estado pues haciendo todo este tipo de consultas y realmente pues empezando para la gobernación empezando por el ministerio el ministerio hizo un recorte bastante considerable con este recurso la gobernación pues alega que no tiene tampoco plata para mantener ni alimentación ni transporte que es en todo el departamento entonces por eso el recurso que queda o con el que tienen disponible para este año que se proyecta solo se focalizaría en las áreas rurales y los internados y la parte indígena Esta problemática se está presentando en todos los colegios del departamento de Arauca Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes a través de nuestras transmisiones en Facebook Live Las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com Hasta pronto ¡Gracias!